Esclavos Esclavos Somos de nuestro propio instinto Atados al sexo y al dinero Esclavos del vicio Dependemos de los ojos presos De la reina lina y no le temes a la muerte Tienes miedo de la vida No puedes liberarte de las cadenas de la sociedad El agujero negro cada vez te atrapa más y más su libertad Acaba donde empieza tu felicidad Y hasta que tu alma sangre intentaras esquivar la verdad Te has parado a pensar si ciertamente lo deseas Llego a mirar hacia otro lado Desaparen todos tus problemas Cuando la mirada te inunde, sabrás todo lo que ha sido No quieres ver, no te ciegas o no cierra tus sentidos Esclavos Esclavos Normalidad Ofreciendo tu vida a cambio de algo que puedes comprar La sumisión es el legado que a tus hijos quedará Comiendo de las manos de tu dios dinero Dividirás Con el último aliento Pedirás clemencia Un dios arrepentido De tu exceso y despilfarro suplicas perdón Creías que tu imperio y tu fortuna serían eternos Mientras destruías el mundo Has construido tu infierno Saúl Gracias por ver el video.